Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el quinto episodio Iba a decir The Rise of Tomb Raider, pero no amigos míos, The Rise Son of Rome para Xbox One Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto exactísimo Donde lo dejamos en el anterior episodio, prácticamente al final del cuarto capítulo del juego Y desde aquí vamos a continuar con este combate tan interesante que tenemos ante nosotros Ya que tenemos que luchar contra dos portadores de dos espadas flamígeras, cada uno de ellos A ver como salgo de esta sin despeinarme, cuidadito, vamos a ver Yo, pobre de mi, quería coger carrerilla, quería usar el foco y a ver si me los puedo cargar así rápido Disculpadme que tenía el mando sobre la mesa, ahora lo pongo bajo la mesa para que no se acople el machaque de botón No podía ser todo perfecto, que le vamos a hacer Tanto ruido, tanto ruido, muchas espadas y pocas nueces amigos míos, ahora hay que hacer sin brazo amigo Y... sufre Para que aprendas Vamos, ¿quién es el siguiente? Nadie más Ríndete O acabo con tu linaje ¡Ahora! ¡Basta! ¡Ahora! Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Osas! Como osas. Soy hijo del emperador. Y hago cuanto me place. ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Os lo diré todo! ¡No! El caudillo cómodo fue entregado al rey estado de las tierras del norte. ¡Tras la muralla! ¡Por favor! ¡Liberad a mi hija! ¡Os lo suplico! ¿Ves? Esta gente no entiende más que un lenguaje. El lenguaje de la fuerza. Encontraréis a vuestro caudillo en la oscuridad tras la muralla. Donde las montañas yermas se alzan sobre negros lagos y fondo. Allí vagan hombres astados de tiempos antiguos. Y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. ¡Oh! ¡Qué emocionante! Comandante Vitalio, tengo una misión para ti. Lleva a tus hombres al norte a las montañas yermas. Y traerás a mi hermano. ¿Guardias? Encerrada a los prisioneros. ¡Prepara a tus hombres! ¿Oísteis al comandante? ¡Preparaos para marchar! ¡Centurión! ¡Marchamos de marcha! ¡Nos queréis reír! ¡Marchamos al norte! ¡Sí, señor! ¡Aquíza, muchachos! ¡Veos! Vitalión llevó a nuestras fuerzas al norte, más allá de las fronteras, al borde del mundo. Luchamos contra guerreros, que eran más bestias que hombres. Ni nuestros mejores legionarios habían podido doblegarlos. Las siniestras palabras de Osvaldo nos acompañaban camino de una oscuridad cada vez más implacable. Allí vagan hombres astados de tiempos antiguos. Y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. Puerta del Salto de Gloth. Se rumoría que es la Puerta Alhades. Un lugar de fuego y muerte. Temo que lo que pueda suceder aquí, en el fin del mundo, se abata pronto sobre el mismísimo imperio. Ingenieros, empapad esas pieles. Antonio, comprueba los cables. Otón, asegura las vigas. Partimos en la décima hora. ¡Sí, señor! Vamos a ver. Rescataremos a Cómodo. Solo construyen hombres de paja para sus sacrificios más valiosos. Así que estará cerca. Lanzaremos el ataque en el silencio de la noche. Esto no me gusta. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¡Ojo! No sé si estoy viendo cosas o... ¿O nos están observando. Estoy un poquito ahora mismo con la boca abierta. Quiero que disfrutéis de la ambientación y de la banda sonora, ¿vale? Me cae un poquito. Este trocito. ¿Por ahí? No es más que un ciervo. ¡Un ciervo! ¿Alguien nos observa? Sí. Eso ya lo he dicho yo. Ahora sí que lo he visto. Un animal sobre dos patas. Silencio. Si estas bestias pudieran atacarnos ya lo habrían hecho. Nada. Tienen la prudencia suficiente para temer a Roma. ¡A la carrera! Bueno, pues venga. Vamos allá, chicos. Ambientación, sigo insistiendo, brutal, ¿eh? Y gráficos espectaculares para tener el tiempo que tienen, ¿eh? Hay que reconocerlo. Perfecto. Por cierto. Me adelantaré. No sé yo si será muy buena idea, pero bueno. Habrá que arriesgarse. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Es gracioso siempre que los generales de mayor rango van siempre delante. Tendrían que ir los soldados, pero... ¡Trampa, trampa, trampa, trampa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rueda! ¡Rueda, rueda, rueda, rueda! Veamos qué tal de chungos son estos tíos. ¿Qué tal duros de roer son? Bueno, el del escudo va a ser más difícil, obviamente. ¡Uy, que me quemo! ¡Quieto, parado! Vale. Veamos la ejecución. Si tiene alguna función especial. No. ¡Rueda! ¡Ey, ¿por qué puedo ejecutarlo? ¡Oh, bueno! Yo me lo cargo. Se ve que antes lo he dejado tocado. No te preocupes. Gírate cámara. Gírate cámara. ¡Madre mía! Vienen muchísimos. A ver. Quiero cargar el... el focus. Venga, vamos a por este que parece bastante débil. Venga, ejecute... Es que... Perdón. Es que cutémoslo. Madre mía, que... se me traba la lengua. Vamos allá. ¡Quieto, parado! ¡Y... ahí estamos! ¡Madre mía! Que faltaba para el duro. Son fuertes, eh, chicos. Son muy fuertes. Casi sobrenaturales. ¡Pas! 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 ¡Alzate, hijo de Roma! ¡Pas! Tu imperio te necesita. ¡Alzate! No, no, no. Bueno, bueno, chicos. Ya estamos aquí. Estaba un poco embobado con estas cinemáticas, ¿vale? Vale. Por aquí no es. Estoy mirando porque siempre hay cosas escondidas y quiero estar atento para no dejarme ninguna. Perfecto. Madre mía, vaya inicio de capítulo. Prácticamente todas han sido cinemáticas, ¿eh? Chulas, por cierto. Espectaculares. Nueva vista desbloqueada. Vamos a ver qué más tenemos. Ops. Ese no lo cuenta, amigo mío. Disculpad un segundito. Estoy aquí acomodando. A ver qué tenemos. Básicamente es el mismo camino. Hay bastantes caminos, aunque el juego es muy lineal. Pero tenemos, perdón, distintas opciones. Madre mía, madre mía, de qué me ha ido, chaval. Casi me la como doblada. La trampa. Otra más. Hay que ser rápido, ¿eh, chicos? Hay que ser rápido. Esto huele a problemas. ¡Quieto, firecilla! Venga, aquí le hemos acorralado ahí. Vamos a aprovechar. ¡No! ¡Buah! ¡No me ha dado, no me ha dado! ¡No me ha dado, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Madre mía! Como le hemos acorralado, ha sido la clave. Ha sido la clave, chicos. Acorralarlo en esa esquinita. Perfecto. Estoy indeciso. ¿Es por aquí o por la derecha? Vamos a ver por aquí. Creo que por aquí no es. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Ojo! Vale, una crónica. Creo que son 50 crónicas en total, ¿vale? Y yo he encontrado una, creo. ¿Es la primera que encuentro? Es la primera que encuentro. Y creo que hay 50, ¿vale? Así que imagínate, ¿eh? Bueno, o sea, hay un montón. Imagínate lo escondidas que están, ¿eh? ¿El sonido? Es una auténtica pasada, ¿eh? Los bugs y todo. ¡Ojo! Dios, qué susto me han dado. Vamos a ocuparnos de ellos rápido. Uy, casi me pillas Uy Hay que estar atentos Te pillé Me pica el nariz Maldita sea Necesito las dos manos Para luchar Un poquito Uy, casi Y... Y... Es que quiero hacerle esto Y ahora cargar este ataque especial Ahí está, hombre Sí, señor, por cierto, chicos Me acabo de acordar algo Hace tiempo que no gastamos los puntos de habilidad Mirad, ya que estoy, voy a pillar esta última Vale, por cierto A ver Vamos a las mejoras A ver cuáles puedo pillar Vale, disculpadme, chicos Es que me he quedado sin dinero Sin experiencia Y te salta la opción de comprar oro Y no quiero comprar oro Así que vamos a continuar Típico micropago de turno Ya sabéis, que ya os lo comenté Creo que fue en el primer capítulo Me parece una chorrada Pudiendo conseguirlo todo mediante experiencia Para que vamos a... Para que vamos a gastarnos dinero en... En esto, ¿vale? Básicamente Uh, ¿qué tengo por aquí? Vaya montón ¡Ojo! Tenemos por ahí un coleccionable Se ve... ¡Ojo! ¡Qué falso! Vale Vamos a recargar Y... De verdad ¡Cómo fastidia esto, chicos! ¡Cómo fastidia! Que en el último segundo justo ¿Me lo cargué? Sí Bueno, vamos a aprovechar antes de bajar Y vamos a pillar un poquito más de munición Por si acaso Por cierto, tengo puesto... Voy a ponérmelo de la vida Para que me suba un poquito más Ya que estoy No cuesta nada La pregunta del millón es Supongo que tengo que... Bajar por aquí No hay otro camino posible Ahí estamos Disfrutando un poquito de las vistas Ya que estamos Que este episodio, madre mía Lo rápido que está pasando Esos comidas, se supone En estas zonas Como os he comentado Me voy callando un poquito Porque es que la música La banda sonora y el sonido ambiental Son brutales Toma Toma Madre mía Que duro De roer es Ahí estamos Vale ¿Queda alguno más? Sí ¿Cómo no? Pero como eres tan... Tienes el escudo Campeón Vale Y obviamente Toca bajar ya Pues venga Vamos para abajo Te pillé Estaba tocado ya Obviamente Venga, venga Vamos a por él Venga Acaba con él Rápido Aquí no tenemos tiempo Venga, 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 que se acaba Venga, he fallado todos los botones He fallado todos los botones Chicos Vamos a liberar a estos señoritos Gracias Perfecto Vamos Sí, señor Bueno Por dónde tenemos que ir Supongo que por dónde han venido los otros, ¿no? Nos han dejado el caminito abierto Así que perfecto Por cierto Un momentito Quiero yo echar un vistazo por aquí Que en estas zonas siempre, siempre, casi siempre Encontramos Alguna cosita No, por ahí no puedo ir Pergamino y nada más, ¿no? He buscado un escudo o alguna otra cosita Pero parece que no Bueno, pues Qué susto me han pegado estos Vamos a ver Uopale Ay, 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 ay Uy, son muchos, son muchos Bueno, vamos a por los grandes primero ¡Venga, venga, 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 venga! Y ¡Ojo! ¡Ojo! Que quería romperle la guardia al otro Y no he podido Venga, golpeame ¡Venga, venga, por mí! ¡Vamos! Minotaur de pacotilla Ahora sí que te doy lo tuyo Pues no Hay que esperar otra vez La cámara Me fastidia un poquito a veces Seguro que no soy el único que lo piensa Ahí estamos Sacamos Y terminamos con él ¡Abrid las jaulas! Si tuviera el Kinect puesto Podría decirlo con la voz Pero como os he comentado En más de una ocasión Tengo el Kinect desactivado Porque es que es Es un cachondeo jacubeo Estar grabando Cualquier cosa Y tener El Kinect puesto Porque no para de activarse Vale ¡Ojo! ¿Qué Kinect he conseguido? Chicos Sabía yo que aquí tenía que haber algo Vamos a correr un poquito Ya que estamos Aún así Como os he dicho Me he dejado Muchísimos coleccionables Ya os lo digo yo ¿Qué hacemos? Protege Vale Bueno Hay dos opciones Solo Únicamente Bueno Diremos que proteja en esta zona Formad la tortuga Y a ver si nosotros Podemos Proteger la otra Ahí estamos Escucho un rugido extraño Madre mía chaval Pero que no se les puede detener Vamos allá A ver si se retiran Un momentito Vamos a intentar ahorrar Un poquito la ¿Puede cuántas oleadas son? No, no A ver si con un poco de suerte Consigo Madre mía Cuesta un montón matarlo Normalmente está súper fácil Pero parece que estos son Bastante Resistentes Eso es buena señal Amigos Bueno Vamos a bajar Para seguir avanzando A ver si me dejan Vamos sin de tiempo 24 25 minutos prácticamente De vídeo Queda un poquito todavía Para acabar este Os recuerdo que la serie Continuará el lunes que viene ¿Vale? Que la estoy subiendo De lunes a viernes Y seguramente esta próxima semana La acabemos ya El viernes Con un poco de suerte Si no antes Porque estoy avanzando Bastante buen ritmo Y sinceramente Ya sabéis que Os he comentado Que el juego es corto ¿Vale? Es muy cortito Obviamente si lo hubiera jugado En difícil O en la dificultad Extra que hay Que no sé cuál será Pero hay una dificultad Más chunga que difícil Pues sería mucho más chungo El juego ¿No? Pero Tampoco me gusta Complicarme La vida más de la cuenta Para una serie Que subo al canal Otra cosa es que lo juegue Yo en mi tiempo libre Ya sabéis que en ese caso Sí que Me gusta jugar juegos En difícil y tal Esperemos Vale, vale, vale Y... Vale Aguantemos Pero quedan tres ¿Ya? Pues venga Sigamos ¿Qué casas más chungas tienen? Comparado a cómo viven en Roma Estos viven Vamos En la prehistoria prácticamente ¡Curámonos! Ahora sí, ¿no? Ahora creo que sí, chicos Lo estamos haciendo bien Creo que de momento No he perdido a ninguno No sé para qué digo nada No sé para qué digo nada No sé para qué digo nada Ya sabéis Lo que pasa cada vez que hablo Vamos a relajarnos Vamos a calmarnos Aguantad, hombre Aguantad A calamarnos Vale Vamos a esperar un poco más Vamos a esperar un poco más Vamos a esperar un poco más Lo repito otra vez ¿Alguien se ha enterado? Aguantad Mantened la formación Preparad pilus Apuntad directamente Sí, ¿no? Aguantad Preparad los escudos Mantened el escudo Vale, un momentito ¿En serio solo queda uno? ¡No! Me han matado a uno ¡Qué fuerte, tío! Uno con una flecha Ha hecho que baje la barra tanto, tío Increíble, ¿eh? Chicos, increíble Pero bueno Es lo que hay No tendría que haber hablado antes Como os he dicho Señor, sí, señor La ciénaga, tío Vaya lugar más siniestro ¿Pero qué? Mala gente, tío Mala gente Los queman vivos Vamos a evitar que los quemen Si podemos, claro Pero a ver Tenemos que ver ¿Quién lleva el fuego? Alguien tiene que traer Ahí está Ahí viene el que trae el fuego, chicos Ahí viene ¡Eh! ¡Pero qué falso! ¡Qué falso! Vale, ahora Vamos a ejecutarlo Vale, bien Sufre, magón Vas a quemar a mis hombres ¿Quién te crees que eres? Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Venga, venga, venga Que estos son débiles Vale, madre mía Madre mía El karma como es Digo que son débiles Y... Me pongo nervioso Y fallo todo el rato el botón Y mira que simple ¿Puedo seguir avanzando? Abrir las jaulas Vamos bien de momento Vamos bien chicos Vamos bien de momento Pero bueno chicos Estoy pensando que lo mejor Va a ser que pausemos Y que dejemos aquí Este quinto episodio Como siempre Espero que os haya gustado Si así ha sido Ya sabéis que podéis apoyar Puntuando me gusta Y como siempre Cualquier pregunta Cualquier duda Cualquier sugerencia Os invito a que dejéis Vuestro comentario Siempre es un placer veros Y responderos poco más Gracias como siempre Por verme Un saludo Y nos vemos el lunes En el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós